Hola, bienvenidos una vez más al podcast informativo para los taxistas de Nueva York. Mi nombre es Mario Sena, presidente de Agape Transportation, la mejor compañía para un taxista en la ciudad de Nueva York. Hoy tenemos también el privilegio de tener a alguien muy, muy especial para nosotros en todos los sentidos, pues somos conocidos, somos hermanos, somos compueblanos. Ya le cuento, señores, ya regresamos. Señoras y señores, tenemos nada más y nada menos que el comisionado de transportación de la ciudad de Nueva York, D.O.T. Mi hermano, mi amigo, mi compueblano, como le decía, y Danis Rodríguez. ¿Cómo te sientes, Danis? Bueno, primeramente, Mario, es un honor estar aquí. Y es un honor, gracias a Dios, que nos permite estar en un lugar donde nunca nos hubiésemos imaginado que llegando aquí a lavar plato, luego haciendo sándwiches en el 55 Water Street, que décadas después yo iba a estar en ese mismo edificio, dirigiendo el departamento de transportación más complejo del mundo. Entonces, para mí, de nuevo, es un honor, no solamente, como tú señalas, el venir nosotros del mismo lugar, de nuestro licerio al medio, es un honor compartirlo con nuestra gente. Pero son los valores que personas como tú y como nosotros tenemos, que es una vocación de servicio. Y para mí lo muy importante no es solamente el puesto, es cómo usamos ese puesto, cómo movemos esta ciudad para que las carreteras, las aceras, que componen el 27% de la tierra de Nueva York y que está bajo nuestra responsabilidad, la manejamos ordenadamente. Excelente, Danis. O sea, para los que no conocen mucho ese departamento, ¿cuántos empleados tú diriges en ese departamento, del departamento de transportación? Tenemos cerca de 6.000 empleados, tenemos un presupuesto capital de 33 billones de dólares para 10 años, 1.3 billones todos los años para gastos de la agencia. Pero lo más importante es que el departamento de transportación toca la vida de todos los neoyorquinos. O sea, cuando uno va por las aceras, eso es DOT. Cuando uno va por la carretera, eso es DOT. Cuando uno está esperando una luz que está en la carretera, es decir, cuando cambie de roja, amarilla, verde, en nuestra agencia también. Manejamos el control de 40.000 intercesiones. Cuando uno va a una esquina y hay una marca blanca o amarilla o roja, tenemos tanta marca en la ciudad que son 8 millones que podemos dar la vuelta al planeta 8 veces. Entonces, es algo que toca la vida de todos. Las líneas de guaguas, las líneas de bicicletas, Tamescuea Plaza, la Plaza Quisqueya. La responsabilidad de DOT es organizar las carreteras para todos los usos, mover para que estas sirvan, para que se muevan las personas, pero también para mover los productos que necesitan los neoyorquinos. Excelente, excelente. Es más complejo de lo que uno puede oír o escuchar por ahí y ver. Porque, por ejemplo, en lo que concierne a nuestra audiencia, que es especialmente la industria de taxistas acá de la Ciudad de Nueva York, siempre nos preguntamos, los taxistas siempre, ¿qué es lo que está pasando? En vez de mejorar, están empeorando con la línea de las guaguas, la línea de bicicletas. O sea, yo vi, tuve la oportunidad de ver una presentación que tú hiciste con gráfica y todo, y la diferencia en el tráfico. Eventualmente, cuando esto sucede, cuando sucede este cambio de un bloque que pone una línea de autobuses, el beneficio primero para el usuario del bus, y también, o sea, para los negocios también. Explícanos eso, alguna de las ventajas que vemos. Mira, la agencia que nosotros dirigimos, de nuevo, por el departamento de transportación, de nuevo, es más complejo porque en una ciudad donde, cuando nosotros, ¿verdad?, miramos la comparación de lo que es República Dominicana, por ejemplo, en República Dominicana somos 48 mil kilómetros cuadrados. En millas, me imagino que viene siendo 31 mil millas cuadradas, en ese alrededor, viviendo 12 millones de personas. Pero David Collado está trabajando para llevar el número de turistas a 10 millones. No se llega a 10 todavía. La ciudad de Nueva York no somos 12 millones, nada más somos 8.6 millones de personas. Pero no somos 31 mil millas cuadradas, nada más somos 350 millas cuadradas. Y el año pasado a esta ciudad vinieron 50 millones de turistas. Es una ciudad que la tenemos que planificar, organizarla, porque el 80% de neoyorquinos está haciendo una orden por Amazon, por UPS, por FedEx, está pidiendo comida. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de reorganizar las carreteras de Nueva York para que sirvan para todos los objetivos, que sirvan para que estén siempre alfateadas, que no hayan hoyos en la calle, para que el que está trabajando un taxista vaya seguro por la carretera. Pero ese taxista también tiene un sobrino, tiene una madre, que en algún momento va a coger la guagua. O tiene un hijo que va a ir a una bicicleta. Entonces, también nosotros tenemos la responsabilidad de organizar las líneas de bicicleta para esa generación de los jóvenes, de personas que nos están juntando. Nosotros creemos muchas veces de que un carro es el símbolo de poder. Y, de nuevo, yo fui taxista, yo fui el 112 de Caddy Car Service y de Bailey Car Service. O sea, yo sé lo que es también moverme en la carretera buscando un pasajero. Pero yo lo que le digo a la gente es que cuando nosotros miramos una línea de autobús, si bien es cierto que a un taxista le puede tomar un par de minutos más, pero estamos ayudando. El taxista va a moverse como quiera. Ahora, las personas que van en guagua, que son las personas más pobres de la ciudad, en su gran mayoría, quieren llegar a un hospital, quieren llegar a la universidad. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de cómo organizamos la carretera para que les sirva el taxi. Pero también cómo organizamos la carretera para que la abuela, la tía, el sobrino, el primo que coge una guagua también llegue a su lugar en el mayor tiempo posible. Sí, lógico. Ya por naturaleza, yo diría, o sea, uno piensa en lo de uno, en qué me está perjudicando o me está ayudando en particular, pero no pensamos así globalmente como tú tienes que pensar, en ese departamento que tú diriges, tienes que pensar de esa forma porque no puedes pensar en mi primo que tiene una bicicleta. No, 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 no. O sea, cuántas bicicletas, cuántas guaguas, cuántos pasajeros, como tú dices, se agilizan para que ellos también puedan llevar. Imagínate que a cada pasajero de un bus, de una guagua, le podamos ahorrar 20 minutos, que pueda salir 20 minutos más tarde porque cuente con eso. Entonces cuentan los miles de pasajeros por 20 minutos. ¿Cuánto estamos ahorrando? Porque la fluidez del tráfico, aunque aparenta diferente, porque es cuestión, se ve diferente, y Dani, porque es la cultura. O sea, lo que están haciendo el departamento tuyo, DOT y la ciudad completa con el alcalde de Adams es cambiando la cultura completamente de cómo manejamos en esta ciudad. Es así. Sí, sí. Es así. Nosotros tenemos de nuevo que entender de que sí, como taxista que yo fui en algún momento, yo iba detrás de un guía manejando el carro. Pero también nos damos cuenta de que en el COVID la gran mayoría de las personas que se murieron, se murieron por enfermedades pre-respiratorias, asma, obesidad, diabetes. Entonces, nosotros también tenemos que planificar para nosotros crear mejores condiciones para que la persona también esté más saludable. Lo que está ocurriendo en estos tiempos en la Ciudad de Nueva York es que yo nací en el 65. Mi papá tenía una bicicleta 28 porque rifaba. Yo vengo de una familia de, verdad, montar bicicleta, para mí, yo nací en eso. Y fueron tres años engordando un puerquito con la promesa que era para comprar una bicicleta. Y había otras necesidades. O sea, uno, que venimos con ese sueño de tener una bicicleta. Hoy, en el 2023, 2022, cambiamos la cultura. Entonces, estamos viviendo en una ciudad donde la persona mayormente blanca, clase alta, clase media, ha entendido que si monta media hora todo lo de una bicicleta, aumenta seis años en promedio el tiempo que vive. Entonces, los que venimos de familia que sí montamos bicicletas. Muchas veces creemos que la bicicleta se asocia con pobreza, mientras que el rico la asocia con mejor clima, proteger el medio ambiente, estar más saludable. Y es la cosa, como tú dices, que señala, que nosotros también queremos exponer a nuestras comunidades. Nos estamos llevando a la agencia de transportación, a la comunidad de trabajadoras. Le estamos diciendo a un taxista, que es mi responsabilidad asegurarme que la carretera donde tú trabajas esté alfateada, que esté en buena condición. Ahora, las carreteras, muchas veces, el que tiene un carro cree que la carretera es de lo de ella. Exacto. Entonces, lo que tenemos que educar a nuestra gente es que entienda que la carretera no es mía porque yo tengo un carro. Que la carretera también es de Doña Juana que camina, es de Don Pedro que anda usando otras cosas. Entonces, es lo más importante, yo digo, el mirar cómo tenemos esta oportunidad de estar en una agencia donde podemos todos los días tomar iniciativas, apoyar a nuestra comunidad y que la gente entienda que tenemos la responsabilidad de reimaginarnos los usos de los espacios públicos de esta ciudad. Definitivamente. Sí, como decía, es cambiar de cultura, ver, de un punto más global cada cosa. Cuando tú mencionas a los muchachos más jóvenes, cuando tú mencionas que tu papá tenía una bicicleta 628, 28 en esa época era como un Mercedes S500 más o menos porque era de las más grandes. La grande, la grande. La grandota, sí. 628, o sea, el cuadro se medía de la bicicleta, sí. Entonces, ¿por qué no volver a eso? Muchas veces no volvemos a esa cultura por la inseguridad precisamente, pero entonces nos quejamos cuando nos están buscando soluciones para que tus hijos entonces puedan seguramente andar en las calles. Mira, yo tuve el ser humano de nuevo y es lo que nosotros hacemos, tratar de darle experiencia a nuestra gente para que tú puedas imaginarte cómo tú usas los espacios públicos. Por ejemplo, cuando yo era concejal todavía y yo tuve la visión de crear la Plaza Quisqueya en Diamond entre Broadway y Seaman, yo recuerdo que cuando yo comencé con esa idea hubo gente que quería matarme con la mirada porque y algunos lo decían no vas a quitar 20 parqueos y trataron hasta de hacer reunión para forzar a que yo quitara la plaza de nuevo. Después que llevamos ahí a DJ y a Donnie Alex Sensation Ramón Orlando Rudy Pérez Alex Bueno entre otros. Las personas mayores esos días tú lo veías desde las 9 de la mañana buscando una silla para tenerla en el área de Quisqueya Plaza para disfrutar de una presentación artística que ellos no lo hubiesen tenido, que ellos no tenían tal vez para pagar los 40, 60 o 100 dólares para ir a un concierto de esa persona. entonces de nuevo nosotros después a una persona que me veían que me veían mal y de nuevo hemos aprendido personas como tú y yo también no le tenemos temor a que tengamos que hablar con personas que tengan opiniones diferentes a nosotros porque esa es la sociedad. Nosotros no esperamos que nadie acepte algo porque yo lo diga sino vamos a hablar. Entonces Quisqueya Plaza de nuevo es una plaza donde el alcalde Rick Adams el año pasado anunció que la vamos a reconstruir con 7.5 millones de dólares o sea actualmente está temporalmente pero el uso que tiene increíble en Halloween en Quisqueya Plaza pasaron por ahí 7 mil niños el chief de la policía Stevenson el alcalde Rick Adams pasó por ahí el congresista español lo hemos convertido en un destino donde mucha transmisión en viva de las cadenas nacionales uno lo destino a hacerla desde aquella plaza simplemente porque nosotros nos dimos cuenta que en ese bloque nosotros pudimos reimaginarnoslo para darle un uso diferente y va a ser así o sea el proyecto que en principio la gente tiene una opinión diferente ahora mismo nosotros hicimos la línea de guagua en Gold Hill y en principio cuando lo estábamos haciendo la gente decía mira que eso que va a ser uno pues va a tomar más tiempo para moverse en el carro pero porque yo tengo un carro no implica que yo no tenga una tía que solamente ande en guagua entonces tenemos como tú dices legislar tomar iniciativas para nosotros pero también siempre pensar en los demás y especialmente en los más vulnerables en las personas de menos recursos definitivamente no como tú dices toma coraje perseverar con algo que uno ve que es positivo para la comunidad por ejemplo la plaza que tú mencionas en Diamond o sea hay que hacerlo un punto turístico es cuando tú vas cuando vas a Soho cuando vas a Village cuando vas a Time Square pero también tenemos la plaza Diamond ¿entiendes? es diferente pero localmente uno no visualiza eso porque yo lo que quiero es mi parqueo en la noche cuando vengo tarde necesito un parqueo ahí y no visualizo todo y no es fácil porque como dice la salsa que no hay cama para tanta gente no hay tierra para tantos carros o sea en Manhattan el 75% de niyokinos que vive en Manhattan no tiene carro pero no lo tiene porque en Manhattan en la isla de Manhattan hay trenes desde el East al West ya sea el A el D el C el B el 1 el 2 todos esos trenes pasan por Manhattan entonces es muy cómodo si tú vives en un lugar donde tú tienes una conexión los trenes desde el East al West que tú tienes una gran cantidad de trenes una gran cantidad de autobuses una gran cantidad de líneas de bicicletas tú decir bueno yo no tengo que tener un carro ahora si tú vives en un lugar del sur de Bronx si tú vives en un lugar bueno en el sur de Bronx también en desarrollo pero en lugares del Bronx en lugares de Brooklyn de Queens que una persona tenga que caminar 15 bloques para ir a la escuela donde enseña que le toma 15 bloques para ir de su casa a una estación del tren entonces se entiende por qué tener un carro entonces el mensaje para mí es lo siguiente si usted no tiene que tener un carro no lo compre porque un carro es un lujo en la ciudad de Nueva York si usted lo compra y usted no tiene parqueo entienda de que no hay tanto espacio no es como que usted vive en Rhode Island que usted vive en Yonker que estuve en lugares de New Jersey donde hay muchas carretes tierra Nueva York nada más tiene 350 millas cuadradas para 8.6 millones de personas y para 50 millones de turistas que vienen aquí todos los años deberían dejar esa carretera a los taxistas solamente nosotros damos el servicio que dan los taxistas de la ciudad de Nueva York yo creo que yo creo que sí yo creo que esa es una delocción esa es una cultura lógica entonces volviendo entonces a Congestion Congestion Price Congestion Below 63 debajo de las 60 cruzando abajo ¿cómo tú visualizas lo que se pretende alcanzar con el nuevo TOLS que ya básicamente está efectivo incluyendo los taxistas creo que nos comunicó el comisionado de Tielsi que van a ser 250 para los taxistas cada vez que pasen por allá ¿cómo tú visualizas los resultados de esto? mira nosotros sabemos de que esos 250 se le va a pasar al pasajero porque es la misma situación actualmente o sea cuando yo me monto un taxi que sea cuando tú vas en la base cuando tú vas hacia allá abajo ya hay una cantidad que tú lo tienes que pagar 250 creo que entonces es lo mismo también cuando te montas un taxi amarillo ahora Congestion Price en Manhattan se establece bajo el punto de vista de que Manhattan está congestionado y que toma demasiado tiempo para uno en un vehículo moverse de la 34 octava a la 42 es la realidad o sea yo entiendo de que el que está taxiando el que está manejando y yo de nuevo a mi entender la mayoría del taxista de nosotros hay una parte que baja hacia allá abajo que baja pero hay otra parte también que mueve los pasajeros alrededor del área del Bronx alrededor de la parte del norte de Manhattan y la realidad va a ser de que cuando ese taxista vaya hacia la 34 con un pasajero va a tener que pasar esos 250 a ese pasajero ¿por qué la ciudad lo está haciendo? porque uno el nivel de congestionamiento de Manhattan y dos porque en el Congestion Price la MTA no DOT la MTA va a recaudar 1.3 billones de dólares pero con ese dinero que va a recaudar va a poder tomar prestado 15 billones de dólares la necesidad de por qué la MTA tiene que coger esos 15 billones de dólares es porque lo que uno paga cuando coge una guagua o un tren no cubre el gasto que requiere en energía en el servicio en el valor del tren también nosotros tenemos un servicio de tren en la ciudad de Nueva York que es uno de los más complejos del mundo o sea es muy fácil tú decir no si yo voy a Washington los trenes están limpios pero en Washington tú pagas por la distancia o sea tú vas y vas a 5 millas a la estación es un precio tú vas a 15 el precio es más pero también la área que cubre el tren de Washington no es tan amplia como lo que cubre el tren de Nueva York bueno cuando yo voy a España los trenes están limpios pero en España se cierran a las 12 de la noche o sea el joven que vaya a una fiesta y ve un tren y quedó en un lugar a las 12 de la noche va a tener que quedar en esa estación y es muy común sentado ahí pasando tal vez su resaca esperando el tren que sale el día siguiente aquí son 24 horas y los trenes que tenemos aquí son trenes también que se hicieron un tren A tienen más de 100 años entonces Novi no se hicieron con la tecnología que requiere para que un tren se mueva más rápido cosa que uno vaya más cerca de otro en el tren 7 donde Byfem le puso la tecnología que es más que todo un software que permite que un tren esté bien puede estar cerca del que viene detrás a diferencia de ahora que uno lo que ve es una caja cuando uno se mantiene el primer blanco de un tren uno mira la luz verde la luz amarilla la luz roja porque es una caja que va cambiando la luz sin embargo los trenes modernos es más que todo en software en tecnología entonces la MTA tiene que hacer mucho trabajo la MTA es una institución que tiene un valor de un trillón de dólares que cubre desde Connecticut Westchester Long Island City entonces toda esta área del North East está cubierto por digo de East Park está cubierto por ello entonces ¿por qué el Congestion Price? uno porque la ciudad entiende en este caso la MTA que poniendo esa tarifa van a ir menos carros a la parte del Downtown Manhattan y los segundos por el nivel de dinero que va a recaudar que lo van a usar para los trenes exactamente hablando de distancia es increíble que todavía se mantiene esos precios del Alto Manhattan de la 207 en un verano tú puedes llegar a Coney Island por el mismo pasaje a la playa de Far Rockaway de la 207 en el Alto Manhattan de extremo a extremo de los cinco condados o sea como tú dices y también entonces lo que se recolecta digamos de las 12 de la 1 de la mañana a las 3 de la mañana es muy poca producción pero todavía está el servicio disponible o sea muchas cositas que uno no entiende y como taxista lo que le interesa es llegar rápido recoger cobrar y el próximo entonces pero ese taxista también en algún momento andaba en un tren y de nuevo ese taxista va atrás de la casa y tiene dos hijos que van a coger el tren para la universidad entonces nosotros lo que tenemos es que siempre pensar que la necesidad que tenemos no es solamente la que yo tengo cuando estoy en el carro o sea nosotros tenemos por más que tú esperes un tren el nivel el sistema de transportación de esta ciudad es un sistema de nuevo que para la cantidad de personas que lo usan es un sistema que es eficiente sí, sí, lógico es increíble o sea pero como te dije uno cada uno envuelto en su en su pequeña burbuja pues cada busca lo de uno entonces pero hay tantas cosas pasando cambiar la cultura cambiar inclusive un hábito de una persona o sea el hábito de fumar por ejemplo no es fácil o sea entonces como tú cambias el hábito del pueblo por ejemplo cuando yo tuve una oportunidad a Italia por ejemplo cuando tú cruzas un peatón cruza una calle el carro que viene automáticamente se para aunque no sea en la esquina cuando ve una persona ese carro se para es la cultura de ello entonces tratar de traer algo así o sea es mucho lo cambio mentalmente primeramente especialmente a un chofer que depende de cuánto pasajero hace en las 8 horas 10 horas que trabaja entonces por eso es que hay que tener más paciencia con nosotros la industria del taxi de que nos adaptemos a este tipo de sistema pero siempre lógico tomando cuidado las aceras doblando a la derecha a la izquierda que es donde más accidentes tengo entendido que ocurren entonces tenemos que tener cuidado con las decisiones y mirar las regulaciones de la cámara de velocidad la de la bus lane las guaguas que también tienen tienen sus cámaras para los tickets entonces es cuestión de cambiar la cultura cambiar la cultura entonces adaptándonos y lógico siempre poniendo exponiendo lo que nosotros creemos como taxistas en este caso de qué es lo que beneficia a la industria para el servicio que nosotros prestamos por ende a la misma sociedad y si nos damos cuenta de nuevo yo que estuve de presidente del comité de transportación como tú sabes por 12 años nos sabemos de que cuando se estableció la política de visión cero en el 2014 se comenzaron a establecerse reconocimientos a taxistas que tenían un buen récord de trabajar sin recibir los tickets y nosotros nos damos cuenta de que la gran mayoría del taxista maneja con cuidado protege al peatón o sea el grupito de choferes taxistas o no que andan reckless que andan descuidados que andan con licencia suspendida es muy mínimo entonces nosotros si nos damos cuenta en estos tiempos ya 2022 2023 son mucho menos en un taxista que se había envuelto en un choque y es lo que nosotros queremos lograr o sea como tú señalas la ciudad estableció el punto de la speed camera pero lo que nosotros sabemos con la speed camera es que un chofer después que recibe el 60% de los choferes después que reciben la tercera multa no reciben la cuarta porque ya le dolió el bolsillo porque ya cogieron la experiencia porque ya se dio cuenta de que no es yo sé que hay cámara en estos tres lugares que las cámaras están completamente en la ciudad y es lo que le decimos a la persona o sea si tú en el highway y la velocidad es 55 se entiende que tú vayas a esa velocidad pero en la carretera de Nueva York la velocidad que es permitida es 25 millas por hora entonces yo creo que lo que simplemente tenemos que adaptarnos entender de que no lo hacemos por capricho lo hacemos porque si un chofer va a 25 millas por hora le da todo el tiempo si un peatón se le entra en el medio si un ciclista se le entra en el medio a poder reducir la velocidad y si le diera 25 millas por hora la posibilidad de que ese peatón muera o termine en condiciones críticas es muy mínima ahora si el chofer iba a 35 y hay un niño que se le entra en el medio entonces la posibilidad de que ese niño si lo choca muera es mucho más alta entonces nadie quiere queremos vernos envueltos o sea yo no creo que un ser humano que trabaja duro como es la mayoría del taxista quiere verse envueltos en un choque que va a perder el día completo que puede ser que se ha arrestado que hay una persona que murió lo que simplemente yo creo como tú dices tenemos que siempre seguir trabajando en apoyarnos todos el taxista tiene como tú sabes la agencia tiene un gran comisionado un amigo nuestro sé que amigo tuyo de Agape completamente también y una persona que entiende a los taxistas y nosotros de transportación vamos a seguir reorganizando las carreteras para que le sirvan a todos para que le sirva el peatón para que le sirva el ciclista pero también organizarla bien que esté siempre afasteada para que ese taxista que ese chofer también pueda manejar en buenas condiciones perfecto y Danes me permite hablar de Danes no comisionado como hermano como de allá mismo escuché no he visto oficialmente de que aparte de las cámaras de velocidad localmente se van a instalar también en las autopistas en los highways que es de cierto ese y primeramente antes de responder eso es bueno para mí importante compartir verdad con la audiencia con ustedes que están mirando pocas que la relación de nosotros de nuevo es mucho más que lo que la persona pueda mirar yo estoy bien claro de que yo soy comisionado porque muchas personas siempre me han apoyado y tú eres una de esas personas o sea hay relaciones que la gente lo ve porque alguien está decomisionado pero cuando yo he corrido que yo no he ganado Mario Sen ha estado ahí cuando yo fui concejal Mario Sen estuvo ahí entonces yo estoy de nuevo para mí algo muy importante compartirlo y especialmente que los más jóvenes lo entiendan usted llega a un lugar cuando tú logras que muchas personas inviertan entonces lo que han invertido para que ahora yo pueda ser comisionado son grupos de personas que siempre me han apoyado y para mí de nuevo tú eres una de esas personas también que nuestra relación es muy especial y que yo sé también que tú lo haces no solamente porque somos del mismo pueblo de donde emigramos sino también porque compartimos los mismos valores de servicio también si no definitivamente si es que hay que inculcar eso a la nueva generación del servicio de la entrega o sea no todo es dinero siempre le digo a los taxistas cuando tengo la oportunidad cuando yo empecé que analicé el negocio de transportación de nueva emergencia que es lo que nosotros hacemos en AGP analicé que había dinero después que analicé eso me olvidé del dinero y me concentré entonces en el servicio a cuántas personas yo puedo servir y a cuántos taxistas yo puedo beneficiar a través de este servicio y ya el resto es historia pero concentrándose en el servicio más que cuánto voy a hacer con cada pasajero con cada cliente que tengo entonces ya uno lo ve de otra dimensión y me ha trabajado bien a mí me ha ido muy bien pensando en el servicio al otro y que te convierte también de nuevo y yo sé que alguien como tú lo hacen por la disciplina por los valores de fe que tiene pero también se convierte en un modelo también un ejemplo de que otra persona lo pueda lograr o sea yo solo de lo que digo como comisionado cuando yo llegué a DOT el porciento del contrato que la agencia estaba dando para mujeres y minorías era nada más de un 11% hoy yo he elevado ese número a 24% o sea cuando yo miro la agencia y yo miro el nivel de liderazgo de mi equipo ejecutivo que son como 37 personas o sea hoy yo veo los rostros representando mucho más lo que es la ciudad de Nueva York de diversidad de todos los grupos étnicos yo lo que creo de nuevo de que esa es la cosa que nosotros tenemos que mantener yo siempre he dicho yo no voy a beberme un cool lady que pensando el primer comisionado latino la pregunta es cómo usamos la responsabilidad que nosotros podamos tener y yo sé de nuevo de que la parte tuya también no es solamente ser un empresario exitoso ser un empresario transparente ser un empresario que apoya y ayuda que los taxistas tengan mayor cantidad de llamadas sino también tus valores que también te permite a ti también ser un ejemplo para ellos también definitivamente no y ya que muchos no conocen nuestra trayectoria de donde venimos de esos 35 años manejando un taxi en la ciudad de Nueva York maneje un gypsy un livery maneje carro amarillo maneje black car trabaje para otras compañías de transportación entonces esa historia hay que decirla entonces para eso precisamente estamos escribiendo un libro con ese testimonio para ayudar a aquellos que dicen tengo tantos años ya no se puede hacer nada si se puede cuando tú te propones algo cuando tú lo crees y es algo digno tú lo crees y lo puede hacer en esta ciudad o en cualquier ciudad pero en esta ciudad precisamente una meta económica yo le digo a los choferes si tú quieres un aire fresco tranquilidad en un patio no es aquí en Nueva York ahora si tú quieres esto es una meta económica de echar para adelante un proyecto que tú tengas y tú crees en eso aquí tú lo puedes hacer con menos dificultad siempre va a ser dificultoso el éxito siempre es dificultoso las cosas que te han pasado para llegar al puesto de contestar o sea te conocemos desde allá los muchachos no te vieron tirando piedras allá en la escuela en las high school protestando en contra del gobierno que no estaban acorde para el pueblo la gente no conoce eso o sea esa historia tenemos que contarla y esa vida mía del taxista o sea creo que va a ser de inspiración para muchos y se necesita tenemos esa gran responsabilidad porque yo digo como los seres humanos todos y en este caso los latinos los dominicanos somos personas emprendedoras somos personas que cuando queremos algo lo logramos o sea la cantidad de historia que tenemos anécdotas no solamente la tuya y la mía una doña que vende habichuelas con dulzas que está trabajando en una calle el balbero francis que me pelaba a mí ya está en santo domingo trabajando se fue allá y se metió en un lío y compró 150 tierras y tiene más de 100 vacas y está produciendo leche eso es lo que el dominicano y el latino en general cuando tú tienes una idea tú vas detrás de ella la cantidad de oficiales que tenemos oficial bello que dirigía el precinto aquí 344 que ahora es el deputy chief de Manhattan North el inspector Castillo o sea son nombres de personas en todas las áreas empresariales académicas en gobierno en política que somos un ejemplo yo creo y que tenemos que compartir esa historia con los demás definitivamente entonces el mensaje tiene que ser que cualquiera puede hacer cualquiera como digo cuando tengo la oportunidad de hablar uno a uno con un taxista esta industria de ser taxista de Nueva York tiene que ser temporaria tiene que tener una meta 3 años 5 años 7 10 años pero tú tienes que hacer una plataforma a través de esta industria que para mí es una de las mejores industrias donde tú tienes toda tu libertad de tiempo de trabajar tiene la libertad de si quieres trabajar hora extra para ese proyecto que tú estás haciendo tiene una plataforma para ir formando eso para aquello que tú quieres lo único que yo digo a los taxistas se lo decía a ellos en los 15 años que yo fui maestro y cofundador de la escuela Gregorio Luperón que balanceé su tiempo porque yo sé que el trabajo le lleva a ellos a poner tantas horas que muchos lamentablemente trabajan duro para comprarle el tenis al hijo trabajan duro para comprarle la ropa a su hija y muchas veces hay un descuido en las horas que ellos invierten compartiendo con esa hija y con esos hijos y muchas veces después Dios no lo quiera su hijo ya falla y después tú oyes una gente de nosotros que te dice cuando yo era maestro mira le compré todo y me falló y yo me le decía a ellos muchas veces dime cuántas horas tú pasas con tu hijo y tu hija también yo creo que es importante como tú dices con la flexibilidad que tiene el taxista en las horas que trabaja lo haga pero también que entiende el balance que debe de encontrar en esas horas que él tiene que trabajar con también el tiempo que él pasa con su hijo sí lógico porque ese error un buen punto que tú traes ese error lo cometemos o sea casi todos que precisamente para el bienestar de mi familia me sacrifico pero lo estamos sacrificando con nuestra ausencia y los resultados son peores claro que un par de tenis o una buena casa que tú le puedas comprar es peor entonces es muy importante el punto punto importante que tenía en la mente ahí dime tenemos en Agape tenemos un gran número de damas manejando especialmente damas son más sensibles en las paradas donde entra un McDonald's trabajando 5 horas que podemos nosotros hacer como dueño de base para encontrar espacio para hacer unas pequeñas plazas que sirvan de reposo de un baño de bañarse la cara a un taxista que tiene 5, 6, 7 horas en la ciudad de Mayo dime cómo me ayuda en esa parte cómo ayudamos en esa parte yo lo que creo que lo que hay que seguir trabajando es para expandirlo lo que ya hay lo resting stop por ejemplo yo no sé ahora yo sé que en el pasado en Diamond y Nago yo sé que está el área que nosotros habíamos puesto el estreno que era solamente para el taxista que se parara en ese lugar y también frente a donde estaba Alberto Mofongo en Diamond y Broadway también una área yo lo que creo que en eso es muy práctico nosotros seguir identificando áreas para que frente a una base puedan haber una cantidad de parqueos designados solamente para esa persona que va y se para no solamente para pagar sino también para usar un baño también identificar diferentes áreas donde eso se puede hacer también exacto sería de muy buena ayuda porque es muy importante le demos seguimiento esa parte sí, sí, tremendo mándame los mensajes a estos choferes ahí que se la pasan en el volante 12, 14 horas ahí trabajando en servicio de la comunidad cuéntame que las regulaciones que toma la DOT el departamento de transportación que tú diriges cualquier otro departamento el Mayor Adams que no son para perjudicar pero entiende un mensaje que nosotros entendamos que es para bien yo lo que creo que es lo más importante primeramente feliz Navidad y un propio año nuevo lo primero y que verdad entendamos que está en un periodo donde tenemos dedicarlo para reflexionar para compartir en familia en lo que tiene que ver con nuestras responsabilidades que todos tenemos es simplemente reconocer que los tráficos la violencia de tráfico es igual que violencia de revólver o sea una cosa que una persona esté manejando con prudencia a la velocidad y se vea en un choque ahora si alguien viene en ese Lamborghini que miramos ese fuego esa persona tiene que ver más de 100 millas por hora para que un Lamborghini se quemara como ese que se quemó ahí cuando nosotros miramos el carro que le quitó la vida a los dos jóvenes en Sherman y en la 207 meses atrás nosotros miramos esa imagen de esos jóvenes levantando la mano tú nunca es una familia que a partir de ese caso se convirtió en pedir que se reorganice Sherman para que los choferes manejen a menor velocidad entonces el ser humano muchas veces no ve no pone candado hasta que les roban como dicen y nosotros andamos un carro y el taxi yo fui también uno como ustedes trabaja duro y en el taxi el taxi fue lo que me dio a mí la oportunidad de ir a la universidad en el día mientras mi cuñado Sisto Cruz trabajaba el taxi nos compartimos habíamos comprado un Chevrolet Impala en la ruta 46 en 1500 pesos y sabemos de nuevo yo sé el valor que tiene yo sé lo que hace un taxista que ustedes son personas trabajadoras entonces por esta parte de nuevo lo que nosotros simplemente hacemos es reorganizar esta carretera que tiene mucha demanda esos camiones UPS Feres Amazon andan sorry andan proveyendo los servicios de las cajas del tenis que alguien le pidió entonces o de la caja de alguien que pidió una orden de comida o una orden de medicina también entonces nosotros tenemos que mirar eso es entender que las carreteras son espacios públicos y de la misma forma que se usan para otra cosa también se usan para el taxista pero que el taxista entienda que de la misma forma que él o ella también lo usa también la persona camina en la acera la persona monta una bicicleta y tenemos que buscar una forma de como todos nosotros aprendemos a convivir excelente excelente está claro entonces compañero del volante iranis rodríguez comisionado del dot departamento de transportación orgullosamente hispano dominicano y licellano con pueblano mío que placer gracias 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 iranis por tu tiempo sé que no te sientes bien de salud inclusive hiciste el sacrificio y te agradezco eso por siempre usted siempre está presente conmigo también la vida de Dovía siempre gracias gracias entonces compañero eso es lo que tenemos próximo episodio no te lo cuentes que tenemos otra sorpresa thank you